Por otro lado, la mujer que fue quemada por su ex conviviente en el Cantón Novol lucha por su vida en un hospital de Guayaquil. Un video que está en manos de la policía revela el lugar donde el sujeto que es buscado por la justicia consiguió el combustible para cometer el ataque cobarde que ha sido denunciado como tentativa de asesinato. Esa cámara de una gasolinera captó el instante en que llegó el automóvil con un menor en el asiento posterior, delante su madre y junto a ella en el volante, el ex conviviente. Y cuando llenaba el tanque de combustible aprovechó la ocasión para poner en un recipiente de plástico aproximadamente un litro de gasolina, que luego la utilizó para atentar contra la vida de la señora de 43 años. La policía vio el video y nos comentó ayer que él se baja, llena el tanque, llena una poma, busca atrás en la cajuela del carro, llena la poma. Él como que ella está en el asiento de adelante, se ve, luego que él abraza a ella se la esquiva y la vuelve a sorrollarla y no se ve más, más que el carro que sale. Las imágenes forman parte de las investigaciones a la Policía Nacional para dar con el paradero de aquel ciudadano que es acusado del supuesto delito de tentativa de asesinato al llevar a su expareja al recinto La Seca, en la perimetral del Cantón Daule, y convertirla luego en una pira humana. Mi cuñada está totalmente quemada, irreconocible, se halló desnuda, no se sabe qué fue lo que mismo le hicieron a ella. Tiene quemadura de tercer grado, está entubada ella. Por ahora se realizan algunos peritajes e indagaciones, y aún se desconoce el paradero del denunciado, quien habría premeditado todo, hasta en dejar al hijo de la víctima en el minimarket de la misma estación de servicio, ubicada a pocos metros del peaje en la vía Daule, tomándose una bebida gaseosa. No se encontró nada, no se encontró ni la cartera de la señora, ni el teléfono celular, si tenemos solamente lo que es las versiones de la señora, dentro de la cual se indicaba que había dicho, o había indicado que si no eres para mí, pues no serás para nadie. Ella se encuentra internada en la unidad de quemados del hospital Luis Bernas en Guayaquil, y su estado es crítico, aquí fue intervenida y según sus familiares, los médicos le dan pocas probabilidades de vida, así mismo se informó que los profesionales de la salud luchan para que ella no pierda uno de sus brazos, informó Charlie Pisa.